Hola amigos, sean bienvenidos a Daniel Lego, una vez más, y esta vez con otro custom, en esta ocasión tenemos a Butcher, de The Voice, así que, comencemos. Y pues bueno, como habrán sabido, yo hace varios meses, creo que ya incluso tiene años, traje al canal varios customs de The Voice, sin embargo me dije por qué no, pues mejorarlos un poco, traerlos un poco diferente, y realmente me ha gustado bastante el resultado, comenzando con el cabello, que lo conseguimos de la minifigura de Robin, este rostro que es de un set del Príncipe de Persia, el torso es de la minifigura de Poe Dameron, pusimos los pantalones que, pues vienen varios sets, yo los pude conseguir de la minifigura de Darth Vader, y esta pequeña palanca que tiene el personaje, que lo conseguimos de un alienígena, de una serie de bolsitas. Y bueno, dime qué te ha parecido, creo que el rostro de El General Sot queda mucho mejor para esta nueva temporada, y bueno, dime qué te ha parecido, espero que te haya gustado, que lo compartas con tus amigos, y nos vemos, hasta la próxima.